Chicos, chicas, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Need for Speed Mode Wanted La continuación del vídeo de antes Gracias por todo el apoyo que estoy dando, gracias por todo el apoyo que es impresionante, de verdad I love you babies Vamos a continuar con las pruebas de la blacklist que estamos en el número 14 y es Taz, ¿vale? Recordamos, en el anterior vídeo ya hemos superado el puesto número 15, ahora mismo nosotros somos el número 15 Y vamos a por el 14 Ya derrotamos al anterior, derrotamos a Sony y vamos a hacer las pruebas de Taz Vamos a ver, dice, mira estas cifras, bueno, tenemos que hacer pruebas, hitos y bolsa, ¿de acuerdo? Os recuerdo, podéis seguirme en Instagram, ya que, bueno, estamos a punto de, bueno, acabamos de superar los 115.000 seguidores en Instagram Esto es una locura para mí Y quiero llegar a 120.000, ¿me ayudáis a llegar? Vamos a ver si podemos llegar a 120.000 este mes Porque con vuestra ayuda seguro que sí El caso, ya sabéis cuál es mi Instagram, es igual que el canal de Braxter, ¿vale? T-H-E-B-R-A-X-X-T-R Bueno, el caso, vamos a hacer esto, me apetece ¿Quieres hacerlo? Sí Vamos a ver esto, bolsa, tutorial No tengo ni puta idea de lo que es, no me acuerdo La peña de la blacklist usa el nivel de bolsa para medir la reputación de los conductores Cuantos más polis te persiguen, más reputación consigues Y más deprisa asciendes en la blacklist Ah, pues mira Completar hitos de persecución es un modo rápido de aumentar la bolsa Pero no dejes que te cojan Si la recompensa ofrecida por ti sube lo suficiente Podrías convertirte en el más buscado Pues vamos a ser los más buscados Recordamos Vencimos al pavo este Y llevamos su coche Vamos a ver qué tal va Ya está Me hemos derrotado No sé qué No sé qué habrá que hacer más Creo que hay que darle bomb Creo que hay que romper cosas y todas estas mierdas Bolsa conseguida Vamos a ver Pues ya está, ¿no? 13 segundos Ha durado la persecución No sé, a ver Vamos a ver si hemos hecho esa bolsa 29.000 ¿Y cuánto hay que hacer de bolsa? 50.000 Vale, vamos a hacer una persecución de las guapas Una persecución tocha, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo Hasta luego, baby Claro que sí Mucha ayuda además ¿Será algo con el poli? No va mal el golf, GTI La verdad es que tampoco es un coche que me entusiasme demasiado No sé, no, no me entusiasme demasiado Lo que decía Creo que por aquí abajo se podría pasar o algo Debajo de los camiones o algo así Sí Vamos, niño 2.800 de 15.000 Seguimos Ay, madre mía Toma A tomar por culo Un coche de boli menos Vale Me siguen por aquí Sígueme, sígueme Sígueme, 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 sígueme Sígueme Yo quería más policía Pero me lo han puesto demasiado fácil, tío Vale, vamos a ver cuántas bolsas hemos conseguido Total 21.000 Bueno Es mía Eh, qué tal Soy mía Parece que Razor está controlándote Supongo que no esperaba volver a verte Me gusta la idea de que tenga una nueva razón para preocuparse Que siga así Luego te llamo Sí, sí, llámame, rubia Información interesante ¡Ojo! Buena carrera Este es el trato Razor se ha ido del distrito Ahora corre en Rockport Para llegar hasta él Tendrás que ascender por la blacklist Limpiando las diferentes zonas Hay tres zonas conocidas como distritos Esta es Rosewood La playa de Candon está en la costa Y Rockport está justo detrás Hasta que consigas la reputación necesaria No podrás pasar al siguiente nivel Aquí no hay Vale, esto Esto ya lo sabemos Por cierto, esto A ver No Esto es aquí Voz, texto Ya está Vamos a seguir Vamos a hacer unos cuantos hitos Aunque en verdad Los hitos se hacen solos, eh Porque mira Hecho, hecho, hecho Y bueno, vamos a hacer un par de radaritos Un par de radaritos ¿A cuánto tenemos que pasar? ¿A cuánto tenemos que pasar por este? 145 Vamos para allá ¡Hostias! Madre mía Menuda hostia Nos hemos montado con él Vamos a ver Desde aquí vamos Es que no tengo nitro ¡Boom! ¡Hostiazo que me llevo! Vale Vamos a hacer otro hito Que es el último Vamos Las unidades pueden atender otros avisos ¿A cuánto? ¿A cuánto tenemos que hacerlo? A 150 ¡Ostras! Pues de puta chiripa, loco Pues de puta chiripa La pasma Babys Victores en pruebas 4 Vamos a elegir las 4 Que nosotros queremos hacer Por ejemplo Mira, 9 kilómetros 8 kilómetros 6 kilómetros Vamos a hacer esta Por ejemplo Que es cortita ¿Vale? Pero intensita Vamos para allá Necesitamos nitro Necesitamos unos cuantos Arreglitos más Lo que pasa es que no tengo ganas De gastarme pasta En ningún coche La verdad es que este va muy bien ¿Eh? Va mejor que el Lexus ¿Qué hace este loco? ¡Hola y ese! Bueno, 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 bueno Se le va la flapa ¿O qué? Oye, pues tuerce bien el golf Mira, mira, mira como tuerce, loco Tuerce de puta madre Que no me des Puta rata ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hueco, loco! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Bueno, 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 bueno Pero que volcaba, loco ¡Uy, qué hostias ha dado ese! Estaba a punto de ir volcando Bueno, es que he volcado, literal ¡No, hombre! ¡Hombre! Que me están chocando Y me están dejando ¡Chócate! Un mes, hijo Creo que no ha salido muy bien eso, ¿eh? ¡Hostias! ¡Qué leche! ¡Qué perrugazo! Bueno, gracias por el empujoncito Fiat Lion Se llama Lion Bueno, 70% completado Oye, pues esto está más difícil, ¿eh? Nos hemos chocado todos Nos hemos chocado todos, loco ¡Oh! 79% No, policía, no Policía, no Policía, no Policía, no ¡Vamos, coño! ¡Hostias! ¡Me le he cargado de una al coche, poli! 87% 87% Tío, me van a ganar al final Los cabrones estos Vale, vale, a la policía Que los pare, que los pare Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos ¡Perfecto! ¡Por qué poquito he ganado, chaval! He ganado por poquísimo Y ahora ¡A joder a los maderos! ¡A joder a los maderos! Vamos Que nos sigan, que nos sigan Bien, bien, bien Eso es lo que quiero ¡No! Sígueme, sígueme, sígueme Se ha ido por otro lado el tonto ¡Ah! Pero si mira, si tengo otro de enfrente ¡Vamos, niño! Sí Agente, lo que usted diga Eh, poli, ¿me sigues? 2-9 Por favor, ponernos el corriente El donete El donete, el donete El donete La doneta Mi hermana Me toco la teta ¡Ah! ¡Ah! Me vendría bien un poco de ayuda Este tío No se está quieto ¡Ah! ¡Atención! Me acabo de darme un golpe Y otro que te vas a llevar, loco ¡Oh! ¡Ahora sí! ¿Qué pasó por el puto medio? Eh, no le he hecho nada ¿En serio me lo está despotando? Vamos ¿Y ahora? Parece que tampoco Parece que se resiste el puto ¡Hostia, hace que te llevas, loco! Sí, bueno El accidente, el tuyo Decepción negativa Vuelvo hacia él ¿Vamos? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No me jodas! ¡Vaya! Me ha dado ¡Oh! Me ha dado y se ha muerto ¡No tío! Pero bueno, pero bueno Pero que me estás contando Hasta luego, mami Es que los refuerzos vienen en un minuto Seguimos ¡No me pasá! ¡Vamos! 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 Bien Perfecto Joder Tengo mil millones de Perfecto Seis coches patrulla Chaval Vamos 60.000 de coste para el estado Infracciones, madre mía Exceso de velocidad, ¿cómo que no he hecho exceso de velocidad, loco? Velocidad extrema, no, claro Condición de invernaria, no, tampoco Infracción y fuga, tampoco Madre mía Perfecto, perfecto Dinero 28.000, vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer más por aquí? Bolsa, no vamos a hacer más porque en verdad Llevamos 50.000 de bolsa Perfecto Llevamos 56.000 Tenemos que hacer un par de pruebas más, ¿vale? Bueno, unas Tres pruebas más Vale, vamos a hacer esta Un sprint Vamos, vamos, vamos Niño, vamos, vamos Niño Me está gustando el golfin Pero hombre, como un Mustang, un Supra Guau, no veo nada, no veo nada, no veo nada Oh, no veo nada Mucha niebla Mucha, o sea, niebla no Es Coño Estoy de otra Supra Guau Niño Niño Qué guapo está este juego, tío De verdad Me encanta Vamos, vamos Niño Corbita por aquí Una corbita por allá Ni no, ni no, ni no, no Ni, ni, ni Oye, pues sí que corre El cabrón este, ¿eh? Oh, sí Vamos a tirarle esto a estos cabrones Oh, sí ¿Por qué no ha cogido el atajo? Nah, pero Vamos bien Ostras, 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 ostras Las bicicletas, a tomar por culo Que se me va, se me va, se me va, se me va Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya está Era como un potrillo desbocado 47% de Llevamos de esto No pasa nada que me pasen ahora mismo ¿Por qué? Cerro de pegar una hostia Me choca el puto Vale, estamos por culo Vamos Ostras, pero si no le he dado Ostras Si he pasado al lado, pero Se lo ha llevado como Como transparente, loco Eh ¿En serio? ¿Me están vacilando? Vamos a ir a ponerle nitro a este coche ahora, eh Y a ver si podemos ponerle alguna mejora más o algo No, tío Se ha pillado el atajo Se ha pillado el atajo Vale Me ha frenado el cabrón para chocarme Lo habéis visto, ¿no? Pues mira Me ha venido perfecto Porque vas a perder solamente por eso Pedazo de inútil Hay que ser retramonger Para hacer eso Vale Tiki-tiki Venían por ahí los cabrones Venían bastante cerca Vale A 250 kilómetros por hora Oh Soy Rock Si necesitas piezas nuevas O crees que tienes suficiente para otro coche Ve a una de las tiendas Les he hablado de ti Así que todo debería ir como la seda Están señaladas en el mapa Revísalo Perfecto Oh Boom Según un informe policial Se detectó un vehículo a toda velocidad En dirección norte Por la autopista Vale Vamos a ver las tiendas Tienda One Stop Concesionario Concesionario Vamos aquí 99 Las unidades que estén menos ocupadas deben dirigirse hacia allí Mierda Podía haber hecho Si es que se gira Podía Ahora y me da el otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el poli? No lo veo Venga Está ahí Tío Hombre ¿Tú crees que iba a parar? Pinpollo Que pesado No me ha podido ver ese poli Estaba en otra calle Tío Necesito más respuestas Este conductor nos está dando problemas Entendido 20 Estamos trecinando varias unidades terrestres Bravo 3-5 10-23 Con la persecución Donetti Sálvame Me salvo ¿En serio? ¿Otro más? ¿Tío? ¿Otro más? ¿En serio? Unidad acaba de quedar en operativa Sígueme tonto Tengo que seguir por la vista de otras unidades Tendremos que controlar el perímetro Vale Perfecto Ahora sí Ahora sí, ahora sí Vale Que las unidades Pero qué hace Pero qué hace ¿Qué hace? ¿Qué hace? Movilizando unidades Perímetro anulado Ahora sí Perfecto Tenemos piezas Prestaciones Visual Vamos a ir a Piezas A mejorarlo Bueno Tenemos que hacerlo visual Porque tenemos que Bueno, no, no, no ¿Qué cojones? Que nos persiga la policía Que nos persiga Vamos a dejarlo así Nitroso Vamos a ponerle ahí un poquito de nitroso Niño Me cago en leche El número 11 de la Blacklist Bueno, vamos a ponerle El basiquito 4.900 4.900 4.900, loco A ver, ¿y motor? 5.500 Me lo ahorro, me lo ahorro, loco Neumático, freno, turbo ¿Un turbo? A ver 5.400 Bueno, es que necesitamos derrotar al número 14 Ir a caja Sí Quiero pagar esto Y cuanta más policía Mejor para hacer Los hitos y todo Está la cosita calentita Vamos para allá Solamente tengo que hacer una prueba más Vueltas 3 9 kilómetros con 1 8 con 2 Y esto Cabina de peaje Esto todavía no lo hemos hecho Así que vamos a hacerlo Tutorial de cabina de peaje Las carreras con cabinas de peaje Son nuestra forma de poner a prueba Para los tiempos reales Digamos simplemente que en la blacklist No todo el mundo es de fiar Lo único que tienes que hacer Es sacar un billete en una cabina Y correr hasta la siguiente Cuentas con un tiempo limitado para hacerlo Así que vigila el cronómetro Sacamos el ticket Y ahora chavales Y ahora Mi trozo Buah Un poquito Se nos va Vale Más 26 segundos Vale Perfecto Tío que tiene este juego que no tienen los demás ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene todo Tío La verdad es que le faltan unos cuantos cochecitos Actualizarse un poco y tal Pero claro Únicamente Eso solo se puede hacer con mods Vale 38 segundos Ostras La que me he dado Loco Vamos a ver Como te esta curva Nitro Y a tope 268 69 70 80 83 Y nos vamos 283 Mira lo pone ahí Jeje Dinero 2000 Continuamos Hostia La que me voy a dar Loco Vale No voy a entrar Voy a dar blacklist Victorias Ah mira Nos queda otra solo Y estos son Un circuito de 9 kilómetros Tres vueltas 11 kilómetros O Dos vueltas 12 kilómetros Pues 11 kilómetros O 9 kilómetros La verdad es que me gusta más este Como circuito Eliminación Me gusta más el circuito ¿Cuántas vueltas son? ¿Dos? Son tres vueltas Igual que una eliminación Venga Vamos a intentarlo Vamos Perfecto Ya están usando nitro ¿Y aquí qué? Si usan nitro aquí ¿Qué? Nada No lo adelanto Porque me han ido A toda hostia Loco Que nos vamos Que hostia me he dado Vamos a reiniciar la prueba Porque ha sido Una ida de olla Que lo flipas Pero voy a hacer ese atajo Voy a hacerlo Vamos Voy a hacer ese atajo Tío Vamos Ese atajo ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! Ábrete Ciérrate Sésamo Ostras No tenía que haber usado nitro O sí Bueno Da igual Lo he hecho si está Me voy a pegar una hostia Al tocalibre Vale Vale Pues este Es el circuito Vale Un minuto dieciocho De vuelta Vamos a superarnos Un minuto dieciocho Recordadlo Siguiente vuelta Ah Bueno Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Esta vuelta Mira es muy pegado Tío Voy a irme por la derecha Pues no No me tendrá que haber echado por la puta derecha Loco 1.19 Fatal Vamos a ver ahora En el saltito ¿Cómo van? ¿Cómo van los cabrones estos? Tío Hacen esa curva como Como si fuese Una recta Tío Conforme Más rápido vayas tú Más rápido van ellos ¿Sabes? Hostias No lo he visto tío Con los reflejos de la luz No lo he visto Me cago en la leche Me cago en la leche Vienen muy pegado Muy, muy pegado Muy, muy pegado Me llevo Joder Madre mía, madre mía Perfecto Perfecto Bueno Tus victorias han causado revuelo Y has llamado la atención de Taz Es el próximo en la blacklist El tío está como una cabra Y tiene un historial tremendo Así que cuidado Espera tu llamada Espera mi llamada Vale Pues ahora sí que sí Tenemos a... Tenemos a Taz Para... Para... Tenemos a Taz Para... Para, 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 para Vencerlo, ¿vale? Para retarlo Y solamente tenemos que apretar aquí Y darle al número 2 Que pone desafiar rival No lo vamos a hacer Lo vamos a hacer en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos mañana Con mucho más y mejor Y como siempre os digo Gracias por todo el apoyo Que me estáis dando Tanto en los vídeos de YouTube En Instagram En Twitter Y en todas las redes sociales que tengo Ya sabéis que podéis seguirme por allí Sobre todo por Instagram Que quiero llegar a los 120.000 Quiero llegar a los 120.000 Y estamos en 115.000 Y... Un montón más Muchas gracias a todos Chicos y chicas Os deseo que tengáis un buen día Nos vemos mañana Con más y mejor Hasta luego ¿He dicho? Hasta luego Hasta luego, tú